Bueno, aunque esta noche no he podido dormir muy bien, porque me va preocupando cada vez más la situación También me tranquiliza que, bueno, le estamos apretando de una manera que ellos también van a apretar y van a meter la pata La otra noticia que ayer os quería dar, después de haber soñado esta noche con Susana, esta noche sí he soñado, he soñado contigo Susana Nos dice ahora que hasta febrero del 2019 no nos va a dar lo que pedimos en Granada Yo no soy gilipollas, Susana, yo no, yo no soy gilipollas, yo, ni mi provincia, por lo menos, no somos gilipollas Mirad, cuando Susana Díaz se vio con el agua al cuello, cuando pedíamos los dos hospitales Pues como se presentaba la Secretaría General, lo que hizo fue una maniobra que yo aproveché Yo lo sabía porque, digo, estaba así de soberbia y como nada más que les come la ambición el sillón De que si hacemos una concentración nos va a derogar la fusión y va a quedar como la reina De hecho ya me llamaron de alguna cadena de televisión, que estaba la tonta esa de la Martu o no sé quién más Que habían allí estos defensores de la Susanita, ¿no? Y todos estos periodistas ahí que salen ahí en la televisión que le lamen el culito a Susana Pues diciendo que no... que bueno, que Susana no había dado hospitales y tal Y yo sí, 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 claro, claro que sí Lo que pasa es que sabía que no, que no nos lo iba a dar, que iba a dilatarlo Bueno, pues el plazo que ha dado para dárnoslo es cuando vienen las elecciones Ella sabe que ya está perdida y que se va a tomar, se va al garete Pero, pero, siguen con su ambición y su prepotencia Yo es verdad que le estoy sacando de sus casillas Me dicen allí por presidencia, bueno, hay gente por allí cercana Gente cercana que dice que pierde los papeles, que se pone a pegar voces Me llama de todo, me ha llamado de todo No lo digo porque me mandan a... bueno, me llaman por WhatsApp Alguna llamada he recibido, lo que pasa que no por la línea normal Que dicen que me la tienes pinchada, no creo que sea tan miserable esta presidenta De haberme pinchado mis líneas y haber dado un orden judicial o algo Pero bueno, me dicen por ahí que... que dicen barbaridades Entre ellos se ponen a parir Bueno, si dicen unas cosas, el Martín Blanco, el Aquilino, Susana y todo esto Bueno, entre ellos se llevan... Van a reventar, por Dios Esta gente no tiene amigos, ellos se creen que tienen amigos y que va Entonces ahora hace la misma técnica Cree que cuando lleguemos a las elecciones ella va a venir de Salvador Vamos a ver, tú nos dijiste que el 1 de octubre nos lo daba, Susana Tú lo prometiste, tú eres la máxima responsable porque te has quitado en medio a Martín Blanco Aquilino, lo has puesto en otro lado Entonces tú eres ahora la máxima responsable Así que el 1 de octubre tienes que cumplir El 1 de octubre tú dijiste que nos daba a Granada lo que nos tenías que dar Y tú eres nuestra presidenta, sí, aunque sea una sinvergüenza Pero tú eres una presidenta y nosotros no somos gilipollas Algunos a lo mejor os creéis que sí Pero no somos gilipollas, entonces el 1 de octubre nos lo vas a dar Y si el 1 de octubre nos lo vas a dar, el 15 de octubre Granada va a pedir tu dimisión Pero la tuya y la de muchos más Pero sobre todo la tuya Que tú te vas el 16 de octubre Y si no te vas, vamos La que te vamos a liar, ya prepárate a partir del 15 de octubre Porque ya no vamos de buenas No, no vamos de buenas Pero que tú tampoco, tú tampoco Tú llévame a los tribunales Si tienes lo que tienes que tener, Susanita, tú llévame a los tribunales Si como dices, que es que no se puede admitir que un médico hable así de nuestra presidenta Hombre, si yo robara, si yo robara el dinero y la salud de los pacientes Yo sería un sinvergüenza, un chorizo, un corrupto Yo, si yo lo hiciera, yo sería un hijo de puta Si yo lo hiciera Ahora, si lo hacéis otro Pues bueno, luego esos calificativos estoy deseando poder explicárselos a un juez Porque te lo digo Y lo que te voy a decir a ti A ti, a los del PP A los de Ciudadanos, a los de Podemos A todos esos que colaboráis tapándote esta mierda Este es el mensaje que os quería dar Y como no lo veis, yo os lo digo ya Desde hace mucho tiempo vengo diciendo No lo veis, no lo veis Algunos no lo veis Algunos compañeros no lo veis Bueno, lo que tenéis que ver es que Yo, con muchísimos más Con miles de ciudadanos Sobre todo de aquí de Granada Que aquí de Granada no va a entrar De sanidad privada iros preparando Como intentéis hacer negocios La sanidad privada con la pública Iros preparando Yo no sé lo que pasará en el resto de España Ya vosotros, el resto de españoles Pero en Granada no Así que, lo que no veis Es que yo voy a acabar con este sistema Aquí en Andalucía Aquí en Granada Aquí en Granada ni se os ocurra Vamos a romper vuestro sistema de corrupción De enchufismo De privatizaciones De recortes De mamoneos De cortidos Eso es lo que voy a hacer Y voy hasta el final Enteraros Que soy un enemigo público Para vosotros Si ya lo sé Si no me hace falta Ni además Os lo digo No habléis más Con los directores De los periódicos Con los directores De los canales de televisión Que no quiero salir Si ya lo digo Que no quiero salir Que no nos hace falta No nos hace falta Porque tenemos dignidad Efectivamente Lo que tú no tienes Susana Así que espero Que el 15 de octubre Te cojas las maletitas Te busques una empresa Con lo que trabajabas antes Hombre, lo vas a tener complicado Después de tardar 17 años En sacarte la carrera de Derecho Como me han dicho por ahí Una fuente muy importante Búscala Búscala 17 años Pues búscate una empresa Que te venga la marca Hombre, tienes tu adesto Pues ya te vas buscando Tu puesto de trabajo Pero tú, Aquilino Martín Que sí Que estéis a gustico Que vosotros creéis que tal Pero que sé Sé el miedo que me tenéis Soy un enemigo público Del sistema Total Totalmente Totalmente Bueno, que tengáis buen día Yeah Así que ya sabéis En Granada No nos la van a meter Que tengáis Buen fin de semana A todos